¡Hola a todos! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Yo me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, os voy a hablar de algo que creo que os puede resultar muy útil, porque os voy a hablar de 9 verbos básicos para viajar. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Y el primer verbo del que os voy a hablar es RESERVAR. Este verbo me encanta mucho, porque la mayoría de mis estudiantes lo necesitan, y creo que es súper útil cuando viajéis. Este verbo, RESERVAR ALGO, básicamente significa guardar algo. No significa comprarlo, significa simplemente guardarlo para más adelante. Por ejemplo, yo antes de hacer un viaje, pues normalmente reservo el alojamiento, reservo un hotel, o reservo un Airbnb, o puedo reservar cualquier tipo de alojamiento. No lo estoy pagando, simplemente lo estoy reservando. Algunos lugares piden como una tasa de reserva del 15% o del 10% del alojamiento. Y junto con RESERVAR, tenemos el verbo ALQUILAR. Un sinónimo de alquilar podría ser ARRENDAR. Cuando alquilamos algo, ya estamos pagando el precio de ese alojamiento. Por lo tanto, ya en teoría, nos pertenece durante ese tiempo que lo hemos pagado, que lo hemos ALQUILADO. Bueno amigos, y hemos dicho antes el verbo RESERVAR, cuando ya sabemos al 100% que vamos a ir a nuestro destino, y ya queremos formalizar esa reserva, ¿sabéis qué hay que hacer? Pues hay que confirmar la reserva. Cuando confirmamos la reserva, básicamente lo que hacemos es, en muchas plataformas, pagas la cantidad completa de dinero. Recordamos que antes habíamos pagado una pequeña cantidad, del 10% o el 15% para reservar ese alojamiento. Pues ahora, cuando confirmamos, pagamos la cantidad completa. Esto depende, hay algunas plataformas que no te piden pagar todo completo, pero en teoría, se tiene que pagar todo completo, porque estamos confirmando al 100% que vamos a ir a ese lugar. ¿Y qué pasaría, amigos, si por mala suerte no podéis ir a ese lugar? Pues que tendréis que cancelar vuestra reserva. Podéis cancelar vuestra reserva, o incluso, un sinónimo de este verbo sería ANULAR LA RESERVA. Si cancelamos o anulamos la reserva, le estamos diciendo al establecimiento al que vamos, al alojamiento, que no podemos ir. Por lo tanto, en muchos sitios, perderíais ese dinero que habéis pagado para reservar, ese 15%. Bueno, estoy diciendo 15%, pero en algunos lugares no es nada, es el 10, son 20 €, etc. Bueno, amigos, ya habéis confirmado vuestro hotel, ya tenéis vuestros billetes de avión, ya habéis alquilado vuestro coche, y no tenéis que cancelar nada, ni anular nada, porque tenéis buena suerte. Habéis llegado al aeropuerto, pero vais con mucho equipaje. ¿Qué tenéis que hacer? Pues tenéis que facturar las maletas, o facturar el equipaje. Básicamente, facturar el equipaje consiste en, antes de pasar el control de seguridad, darle ese equipaje al personal de la aerolínea. Facturar el equipaje significa registrar tu equipaje para que la aerolínea tenga en cuenta de que tú vas a enviar un equipaje con ellos. Ellos te darán un papel, con un código, en el que dice que tu equipaje ha sido facturado. Y una vez habéis facturado vuestro equipaje, habéis pasado el control de seguridad, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que tenemos que embarcar. Embarcar significa, básicamente, subirse a un avión. Pero embarcar suena a barco, ¿verdad? Porque también significa meter personas en un barco, o en un tren, incluso también. Por lo tanto, antes de subir al avión, estáis en una fila para embarcar a ese avión. Subirse al avión significa embarcar. Bueno, y ya llega el momento de que están a punto de empezar vuestras vacaciones. Pero antes, el avión tiene que despegar. ¡Exactamente! Una vez que hemos facturado el equipaje, hemos embarcado, ahora vamos a despegar. Odio esta parte porque me da mucho miedo el primer minuto cuando el avión despega, y se mueve mucho. Tengo que reconocer que me da bastante miedo cuando el avión despega. Bueno, y el avión ha volado durante 3, 6, 10 horas, si tenéis mucha suerte y os vais a la otra parte del mundo. ¿Y qué ocurre cuando el avión ha despegado, ha volado después? ¡Exactamente! El avión tiene que aterrizar. Cuando un avión aterriza, es que está tocando tierra. Normalmente, sólo se utiliza con vehículos aéreos. Helicópteros, aviones, etcétera. No se utiliza con barcos, con trenes, nada de nada. Aterrizar sólo se utiliza con transporte aéreo. Y por último, el último verbo es cuando ya hemos aterrizado en nuestro lugar de destino, hemos recogido el equipaje facturado, y vamos a un lugar donde previamente hemos reservado y alquilado. En este lugar, ¿qué vamos a hacer? Pues en este lugar vamos a hospedarnos. Hospedarse significa alojarse o quedarse en un lugar. Por otro lado, hospedar a alguien, la forma no reflexiva, significa que tú recibes a personas en tu casa. Pues bien amigos, espero que os haya gustado este vídeo mucho. Desde mi punto de vista, creo que es un vocabulario bastante útil, y que yo, por ejemplo, en mi segunda lengua, en inglés, no sé cómo se dice embarcar. Y hasta hace muy poco, bueno, no tanto, pero no sabía cómo se decía despegar o aterrizar, así que me parecía interesante compartirlo con todos vosotros. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dad un like súper grande, y si creéis que tenéis en vuestra cabeza algún otro verbo relacionado con viajar, que queréis compartir con los demás suscriptores, podéis dejar un comentario. Y por último, antes de finalizar, no olvides suscribirte a mi canal en el botón rojo. Y si ya estás suscrito, puedes activar una campanita que hay para recibir notificaciones para mis próximos vídeos, porque a partir de ahora voy a subir vídeos con más frecuencia, con mucha más frecuencia. Y nada más, espero que tengáis un buen día. ¡Hasta luego!